¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigos, vamos a hablar del nuevo cañón ampliado Bueno, el nuevo cañón ampliado, no, este buceo que le han metido con estas notas del parche Con estos cambios de balance que para la gente que no lo sepa, pues bueno, cada mitad de temporada Meten unos cambios de balance en diferentes operadores, diferentes cosas, bucean, nerfean Diferentes cosas para que obviamente cambie un poco el meta y no sea siempre lo mismo Y bueno, pues hace poco recibimos ya de manera oficial en todas las plataformas, por supuesto, ya está disponible Estos cambios de balance y entre ellos teníamos este pequeño buceo que le han hecho al cañón ampliado Un cañón ampliado que la verdad, comparándolo con todos los accesorios siempre, por así decirlo Ha sido la sombra de estos cuatro accesorios que veis aquí Porque cada uno, sobre todo, obviamente el silenciador, pues ya ha cogido un poco ese top Como tal, ahora se utiliza más por este último buceo que como ya sabéis le hicieron hace bastante, bastante poco Pero cada accesorio, el reductor de fuegonazo está para una cosa, el compensador para otra El freno de boca, por ejemplo, para las armas semiautomáticas, el silenciador más lo mismo Realmente están para algo, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto, siempre el cañón ampliado ha pasado un poco por la sombra De estos cuatro accesorios Y bueno, obviamente, cosa que veo muy bien Pues han tocado, han bufeado este accesorio para que obviamente se tenga un poco más en cuenta A la hora de escoger qué cañón o qué accesorio utilizar con cada arma Bueno, básicamente lo que le han hecho es aumentar Te aumenta un pelín el daño del arma En cualquier arma que tú utilices con cañón ampliado Pues te aumenta un pelín el daño Entre cinco, cuatro de daño Aquí, por ejemplo, en la carabina de Jagger Vemos que, bueno, con cañón ampliado te lo aumenta a 43 de daño Sin embargo, con el reductor de Fogonazo Que es con lo que siempre se suele llevar este arma Te lo baja a 38 Son cinco puntos de diferencia En este caso, con la MP5 de Dock Es un poquito menos Son cuatro puntitos de daño lo que te aumenta Entre cuatro y cinco es lo que te aumenta este cañón ampliado Como bien puedes ver aquí, 31 de daño con el cañón ampliado Con el reductor de Fogonazo, 27 Son cuatro puntitos de daño lo que te aumenta en este caso la MP5 En la gran mayoría de armas supongo que estará entre cuatro y cinco Por ejemplo, en la F2 de Twitch Aunque no tiene mucho sentido que le pongas cañón ampliado Por el hecho de este nerfeo Que como ya sabéis tuvisteis en el canal y demás También te aumenta a cinco puntos de daño Con el reductor de Fogonazo tienes 37 Con el cañón ampliado tienes 42 Pero a lo que quiero llegar con todo esto, amigos y amigas Es si verdaderamente merece la pena este accesorio utilizarlo En R6 a día de hoy La verdad, si os soy sincero No he notado mucha diferencia Diría que incluso prefiero un reductor de Fogonazo que me baja O puedo controlar Bueno, me encanta, gracias por cortarme Que te controla un pelín más O puedes controlar un pelín más Mejor, por así decirlo El arma Antes que un cañón ampliado Que te aumenta muy poquito el daño Pero igualmente vamos a verlo Ahora os voy a dejar con una partida Donde jugamos en ataque y en defensa Variando entre el cañón ampliado Y un reductor de Fogonazo Para que veáis si verdaderamente notáis vosotros diferencia Aunque ya os digo Que yo personalmente En lo que llevo jugando No he llegado a notar mucho la diferencia La verdad Pero bueno, aquí En este caso a esta distancia Le quitamos Ah, no sale lo que le quitas Al tío En serio me lo estás diciendo Mira, menos 43 Vale Sin embargo En este caso Si le quitas el cañón ampliado Pues obviamente le vas a quitar Pues lo que hemos dicho antes ¿No? Esto se nota en partida Lo que he dicho antes Al final Realmente No lo sé Yo es que Es lo que os digo Al final Yo prefiero un accesorio Con el cual Pueda controlar Muchísimo mejor el arma Se me haga más fácil Utilizar el arma Antes que un accesorio Que realmente Me dé 5 puntos De daño más En un arma Si tuviese muy poquito daño En ese arma Pues a lo mejor Sé que es cierto Que me puede llegar a cundir Pero claro Hay una gran diferencia De retroceso Hay una gran diferencia De control En el arma Y yo creo que es más cómoda Utilizarla con Con reductor de fogonazo En este caso Que con cañón ampliado Pero bueno Esto ya para opiniones Las que digáis vosotros La verdad Esto es lo que pienso yo Y esto es lo que En lo que me baso En estos últimos días Que he estado probando Este accesorio Pero igualmente Como digo Vamos a jugar una partida Una partida que espero Que salga bastante bien Donde vamos a estar jugando Con el cañón ampliado Con el mismo arma Con el cañón ampliado Y sin el cañón ampliado Para que notéis vosotros O veáis cuál es la diferencia Y nada Simplemente eso Dejadme aquí abajo En los comentarios Si ahora habéis empezado A utilizar este accesorio O no Si seguís con ese Reductor de fogonazo Tan mítico O con ese compensador O incluso con el freno de boca O el silenciador Y nada más Gente vamos a pasar directamente Con la partida Vamos allá Vale gente pues ya estaríamos Por aquí Y a ver Vamos a utilizar El cañón ampliado Yo creo En la comando ¿Vale? Vamos a utilizar El cañón ampliado Yo creo en la comando Porque sí que es cierto Que la gran mayoría De armas que tienen Cañón ampliado Son armas Que no tienen mucho retroceso ¿Vale? Sí que es cierto Que está la F2 de Twitch Que obviamente Tiene mucho retroceso Y sí que es cierto Que está también El arma de Buck Que también tiene mucho retroceso El problema de estas dos armas Es que no tienen empuñadura ¿Vale? Entonces realmente Obviamente Vas a utilizar Con ese tipo de armas Reductor de fogonazo En este caso ¿No? Quería comprobar Eso sí Lo que quería probar Era Si realmente Echaba en falta En algún arma Que tenga un mínimo De retroceso El reductor de fogonazo O el compensador A utilizar el cañón ampliado Pero como en la gran mayoría De armas Por lo menos en ataque Que tienen cañón ampliado Son armas Que no tienen mucho retroceso Como por ejemplo La M4 de Maverick La comando de IQ Y de Grimm Realmente Es lo que os digo Al final Es lo que hay No pasa nada Y sí que es cierto Que yo creo Que en este tipo de armas Ahora que lo pienso A lo mejor Sí que es cierto Que te puede llegar Que te puede llegar a cundir Porque claro Tú utilizas el reductor De fogonazo Y lo utilizamos todos Obviamente Para poder controlar Muchísimo mejor el arma En armas como esta Que creo que tengo yo Empuñadura vertical Debería llevar Empuñadura de ángulo ¿Vale? Y más con la comando Porque es un arma Que no se mueve Sí que es cierto Que a lo mejor Mantienes Esa empuñadura vertical Metes el cañón ampliado Y ahí sí que es cierto Que te puede llegar a cundir Habría que probarlo Con empuñadura angular Y cañón ampliado Si es cierto Que el arma Tiene más retroceso Es más complicada De utilizar ¿No? Perdonar Por ese lagazo Ha sido mi internet Menos mal Que no estoy grabando Y no estoy en directo Porque si no se me hubiese caído Es increíble De verdad Últimamente estoy teniendo Bastante problemas Con todo eso Pero bueno Es lo que hay Y nada Vamos a ver Lo que podemos hacer Vea va Estamos en el mapa de café Vamos a ver Que tal va la partida Y vamos allá Vale Vamos a abrir la trampilla De primeras Perfecto Ojo No quiero que me metan C4 Vamos a aguantar aquí un poco Vale Perfecto Por si tiene ahí un C4 Que me va a reventar el culo Vale Ha abierto este piano Maravilloso Ok Vale Tenemos un tío en rojas Vale Es arriba Hay un tío en fumadores Hay un tío en fumadores Que anda Vale Vale Lo tenemos en fumadores abajo ¿Malo? ¿Malo? Ok ¿Malo? Me ha pusado fumadores Están fumando literalmente Por rostro Bueno Te lo cargas Por lo menos No nos mal Y ese también Ay que malo que eres Con tu puta madre Tío Hemos hecho buen push La verdad No está mal Hemos hecho buen push Nos hemos cargado Los dos tíos Que estaban en fumadores Y en piano A ese dog Le hemos fallado Pero bueno Por lo menos No lo hemos podido cargar igual Tío Que pena que ya no se haya podido cargar A la Libi Tío Eso iba a dar la puta ronda Pero bueno A ver Estamos jugando unos ranques Amigos Esto puede salir muy mal O muy bien Estas partidas son muy random Ya lo sabéis Entonces pues Lo que os digo Al final esto Es una completa lotería A veces Depende mucho Dependemos mucho De nuestros compañeros On Freezer 2 Es un Freezer Es un Freezer Onside Freezer Batro Solo queda un atacante vivo Va No se entera Right Fuse Es un Batro No se entera No se entera A ver Estas partidas son muy random Vale Es lo que tienen Me tendría que haber metido Unas ranques La verdad Me tendría que haber metido Unas ranques Para un poquito más de nivel Porque es que Dependemos tanto De la suerte En este caso De que me toque Un equipo decente Para poder Dar una partida Normal Jugar una partida Normal Una partida En la que no nos puedan Meter un 4-0 No haya un desnivel Completo Pero bueno Tío Que pena Fijaos lo que ha pasado Quiero decir Una persona ha entrado Tipo Literalmente desde el punto Ha pusido a fumadores Como Pedro por su casa Estando en las dos trampillas Abiertas Y me ha matado Bueno Es lo que tiene La verdad Vale Vamos a pillar ahora El arma de esta Vale Y lo vamos a poner Con traductor de fogonazo Y luego me gustaría Probar esta misma arma Esta misma arma Con cañón ampliado Y empuñadura angular Vale Porque ahora mismo Estamos utilizando Empuñadura vertical Y traductor de fogonazo Vale Esto en teoría Se tendría que usar Así ahora mismo Vale Así ahora mismo Vale Que por cierto Con la mira 2.0 Supongo que será un poquito más A lo mejor A lo mejor ahora Sé que es cierto Que te cunde Con la comando Utilizar La empuñadura vertical Con la mira 2.0 Claro Habría que ver eso Habría que ver eso Se me va a ir el arma Se me va a ir el arma Creo yo Por la mira 2.0 Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Pues luego quiero probarlo así Luego quiero probar Cañón ampliado Y empuñadura angular Creo que se va a ir muchísimo el arma Pero bueno No sé Al final Es lo que tú prefieras Como bien he comentado La gran mayoría de armas Que tienen cañón ampliado En ataques Son armas que realmente No tienen mucho retroceso Entonces ahí es cuando Tú entras y dices Vale Me pongo un reductor de fogonazo Para aún incluso Teniendo poco retroceso El arma La puedo controlar mejor O me pongo el cañón ampliado Y aunque no pueda controlar También el arma Como se controla fácil Porque es un arma Que no tiene mucho retroceso Pues oye Tengo cinco Cuatro puntos de daño más Que no está nada mal Tampoco ¿no? Voy a pusear esto Porque está completamente solo ¿Están mirando con la cámara? No, está rueda Vale Vale Me voy a cargar al tío Este avance Ah, que no te he matado Vale Vale No te he matado Con el cañón ampliado Podríamos haber matado De ese dog Es que no entiendo Por qué no le he matado Me sorprende mucho Me sorprende mucho Que no me haya matado ¿Por qué me he picado Una segunda vez, Pablo? Porque me he picado Y lo quería matar La verdad Es que no entiendo Cómo no le he matado No le entiendo Cómo no le he matado Amigos De verdad Que sé que tiene 450 de vida Pero me sorprende no haberlo matado La verdad Me sorprende no haberlo matado Lo que quería hacer era eso Tirar un Grimm En prep Para que no me pusease Y si me pusease Pues obviamente Sé que me está puseando Me cargo Al de pasillo Al de pasillo Largo Luego me giro Y me peleo Con el de prep ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no sé No le he matado No sé por qué No sé por qué La verdad Ese tipo de ocasiones Es cuando ahí Deberíamos de comparar Si realmente Con el cañón ampliado Con esos 5 puntitos Más de año Lo hubiésemos matado O no Yo creo que sí Es que yo creo Que esos 5 puntos de año Marcan esa diferencia Que alguna vez Es que fijaos A la vida que se ha quedado ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que eso marca Tío Y yo creo que el cañón ampliado Aunque yo haya dicho antes Que en la gran mayoría De armas Tipo Realmente No hay una diferencia Son 5 puntos de año Estamos hablando De que quieras o no Ojo cuidado Ojo cuidado ¿Vale? Vamos a pillarnos ahora El cañón ampliado Con mira 2.0 Y empuñadura de ángulo Vamos a ver Si notamos mucho La diferencia Si ahora El arma tiene Mucho más retroceso Y Y realmente Pues ahí es donde Entráis vosotros Y valoráis cosas ¿No? Oye Sacrifico un poco De retroceso Para poder en este caso Matar más fácil O tener 5 puntitos Más de año en el arma O prefiero quedarme Más cómodo Jugando con el daño Que tiene mi arma Que es un daño estándar Un daño normal Y con el retroceso que tiene Y ya está ¿Vale? Entonces claro Es que decir realmente Que no te cunde O si te cunde Es complicado Es complicado Yo sé que es cierto Que lo que he estado Probando últimamente Este fin de semana Y tal Bueno este fin de semana La semana pasada Cuando me metieron el parche Porque este fin de semana No he jugado prácticamente nada Por ejemplo En la carabina del Jager Que lo he usado bastante Realmente no noto Mucho la diferencia Pero en este tipo De ocasiones Que me acabo de pasar Con el Doc Ahí es donde Tendríamos que ver Si con el canón ampliado Lo hubiésemos matado Dejado injuro Lo que sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces no sé Son cosas ahí Que dices tú hostias ¿Sabes? Pueden marcar la diferencia Y dices Pues mira Prefiero sacrificar Un poco de retroceso Porque me puedo llegar A salvar eso ¿No? Me puedo llegar a salvar Vamos a ver el retroceso Es que no tiene prácticamente Retroceso Tío con el puñado Angular Es que este arma No tiene prácticamente Retroceso Es que estamos hablando De la comando De Iku y de Grimm Que es un arma Que literalmente Entonces yo creo Que en este tipo de armas Pues sí que es cierto Que te puede llegar A cundir Utilizarlos ¿Sabes lo que te quiero decir? Completamente en serio No sé Es que creo que es un Son cinco puntos de año ¿Sabes? Prefiero eso Antes que nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces a lo mejor Cambio mi opinión ¿Eh? Al terminar la partida Gente, os lo digo Completamente en serio Mira, tengo un tío aquí Voy a matarlo Juan y son piano Joder macho El sedax está en nuestras manos Me vas a rotar Yo sé que sé No me vas a rotar Es que tengo A un tío en piano Y al otro en fumadores Ojo Es que a ver si con suerte No No van a No van a hacer nada No Están muriendo todos No Es que no da tiempo Aquí de hacer nada Es increíble Es acojonante esto Cago en mi puta madre Qué mala suerte Tío De equipos y de todo Tío Hostia puta Tío Es que me cago en toda Mi puta madre Tío ¿Por qué me meto a una puta Un ranque de mierda Tío Es que me voy a cagar En mi putísima madre Tío Joder macho Qué putísima asco De verdad Cago en Dios Tío ¿Qué haces aquí tío? ¿Qué haces aquí tío? Hostia puta ¿Qué haces aquí mi colega? Por la cari Se mató Tío Vaya tío Pues nada Pues esto va a ser 4-0 y pa'lante 4-0 y pa'lante Vamos a jugar Con la carabina de Jager Amigos Con el cañón ampliado Vamos a jugar Con la carabina de Jager Tío Pues os lo digo Completamente en serio Ahora pensándolo Y más en ataque En una comando En En una comando En una M4 De Maverick Yo sé que utilizaba El cañón ampliado Tío Yo sé que lo utilizaba Porque son armas Que tienen muy poco retroceso Son armas Las cuales Vas a controlar igual Con un reductor de fogonazo O sin un reductor de fogonazo Vas a notar muy poco La diferencia Y estamos hablando Que con este cañón Te aumenta un poco El daño en el arma Cosa que te puede salvar En algunas ocasiones ¿No? Y que puede marcar La diferencia Entonces Creo que para ese tipo de armas Sí que es cierto Que te puede llegar A venir bastante bien Este accesorio La verdad Pensándolo así Bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que sí Creo que puede ser Un buen accesorio ¿Sabes? Al final obviamente Lo han hecho para esto Para que tú tengas la duda En qué accesorio utilizar ¿No? Si realmente utilizar El cañón ampliado ¿No? Antes no se utilizaba Antes pasaba completamente Literalmente por la sombra De los accesorios Que hemos visto antes Tanto del silenciador Como el reductor de fogonazo El compensador Y el freno de boca Y ahora pues sí que es cierto Que claro Tienes más esa duda ¿No? De Oye ¿Qué accesorio me cunde más? ¿No? Al final Cada arma es tan diferente En ese sentido ¿Sabes? Que dices ¿Qué uso yo ahora? ¿Sabes? Pues eso La verdad Vale Me voy a poner los dos Soy una valenciosa ¿Qué pasa? Se va a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vea va ¡Qué partida de mierda! Lo siento de verdad Lo siento muchísimo Pero es que amigos Son así Quiero decir Las unranked O pueden ir muy bien O pueden ir muy mal La verdad Me tendría que haber jugado Unas ranked Pero bueno A ver si me sube este Por las escaleras Que me va a subir De hecho Mira le voy a piquear mejor Y todo Porque sé que me va a venir ¡Oh! Pues me sorprende Pues ojo Con Con Biblio Es que yo creo Que están en Biblio Están subiendo ya blancas ¿Qué ojo no? Creo que están por Biblio Increíble Cajón Dios Vale Tengo una roja Malo A ver si se tira Mi colega No se va a tirar Mi colega ¿No? Solo está pensando Venga va Pues me voy a abrir La trampilla Lo había escuchado Lo había escuchado Me iba a dar justo la vuelta Lo había escuchado Qué pena Bueno Pues dos para tres Amigos A ver Es que ha sido una partida De mierda De cuidado Pero bueno Es que es lo que tiene Este tipo de partidas Es que no sé Qué nivel será esta gente Pero son niveles Muy bajitos La verdad Son niveles muy bajitos Es que no hemos podido Hacer absolutamente nada Ni en ataque Ni en defensa Pero bueno Yo que sé Por lo menos Me queda un poco claro Y más viendo Lo que me ha pasado Con el dock Porque de verdad Pienso Yo creo que Lo del dock Que nos ha pasado Creo Que si hubiésemos tenido El cañón ampliado De verdad pienso Que no Que no Tipo lo hubiésemos dejado Indure Aunque sea Estoy completamente seguro Estoy completamente seguro De que eso hubiese pasado Por eso son 5 puntos de daño 4 puntos de daño Entonces yo creo que Lo hubiésemos dejado Indure 100% Pero bueno No sé Opiniones abajo En los comentarios Amigos Dejadme En los comentarios Que me digo Que pensáis Que opináis Si preferís En este caso Utilizar el cañón ampliado Antes que un compichador Que un rotor de faunazo Antes que un freno de boca Y por qué Y nada Espero que os haya podido Aclarar algo Aclarar algo Perdón Sé que ha sido una partida De mierda Pero bueno Es lo que tiene Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao A ver si te llevas